Buenas tardes, mi nombre es Manuel Conde y estaré con ustedes de 3 a 4 de la tarde en su programa Cátedra Jurídica en la Z, un programa dedicado al análisis de temas jurídicos de interés y actualidad de la República Dominicana y el mundo. Precisamente en el día de hoy tenemos una cátedra de primera categoría. Frente a estos disturbios que sufrió la República Dominicana la semana pasada, hay muchas preguntas que surgen respecto a la responsabilidad que tiene el Estado frente a lo acontecido. Si hay o no algún tipo de derecho del ciudadano de requerir compensaciones, indemnizaciones, si se tipifica algún tipo de responsabilidad patrimonial, algún derecho de indemnización que esté a cargo del Estado, o si también pudiera haber algún tipo de derecho a accionar en contra de los funcionarios públicos. Todos esos temas los abordaremos en el día de hoy. Hoy abordaremos tres bloques con un especialista precisamente en derecho administrativo. En el primer bloque hablaremos de la responsabilidad patrimonial del Estado. En un segundo bloque abordaremos las alianzas público-privadas. Y en el tercer bloque vamos a abordar el control judicial de la administración pública. Para tratar estos temas tenemos aquí a un especialista de primer nivel y nos referimos al doctor Rafael Dixon Morales, quien es socio gerente y fundador de la firma DIMAC, despacho jurídico. Tiene un doctorado en derecho administrativo iberoamericano. Es licenciado en derecho por la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene diversos posgrados y especializaciones. Es catedrático de varias universidades de la República Dominicana y tiene más de una decena de publicaciones en artículos en revistas especializadas de la República Dominicana y el mundo. Estaremos con este banquete en cátedra jurídica en la Z. En breve comenzaremos con esta entrevista. No se vaya de ahí para que pueda nutrirse y pueda entender todos estos principios del derecho administrativo, de la responsabilidad patrimonial del Estado. Así también que entienda un poco de qué son las alianzas público-privadas y cuáles son las acciones legales que se tienen para el control de la administración pública. En ese sentido, en breve vamos a dar inicio a esta fabulosa entrevista. ¡Llévatelo, Francis! Estamos de regreso en su programa Cátedra Jurídica en la Z. Y tal y como les anunciaba, tenemos un real catedrático en Derecho Administrativo, tal y como lo señalé en la introducción. Un especialista a tiempo completo en el área de Derecho Administrativo. Y precisamente en el fin de semana pasado, la República Dominicana sufrió, padeció un disturbio que generó daños en todo el territorio nacional. Daños irrecuperables como el daño a la vida, al patrimonio. Y al fin de cuentas todavía estamos conmocionados y recogiendo y sirviendo en la medida de lo posible la administración pública para ver cómo recompone esta situación inesperada que ocurrió la semana pasada. Pero ante esta situación, los ciudadanos se preguntan, comienzan a cuestionarse cuál es la responsabilidad del Estado frente a estos acontecimientos, si es que existe alguna responsabilidad. ¿Tengo yo derecho a algún tipo de reclamación? ¿Cuál es la vía por la que pudiera yo impulsar alguna acción legal si correspondiera? O si hay aquí alguna eximente de responsabilidad del Estado. O precisamente preguntarme si el Estado es responsable por esos resultados, por esos daños causados por la fuerza de la naturaleza. Y para responder en este primer bloque todas esas preguntas, tenemos aquí a ese gran especialista que anunciamos al inicio del programa, al doctor Rafael Dixon Morales. Bienvenido a este humilde espacio, Cátedra Jurídica en la CETA. Es un placer para mí poder compartir contigo y con todos los oyentes y televidentes en Cátedra Jurídica para tratar de conversar temas que son jurídicamente complejos, pero de una manera llana que los televidentes y los oyentes puedan entenderlo. Y bueno, la idea es poder compartir, y me sumo obviamente a eso que comentabas, esa calamidad, esa trágica, trágico accidente de la semana pasada a raíz de los disturbios atmosféricos. Y creo que es importante eso que tú comentas, desligar un poco desde el punto de vista técnico, jurídico, público-administrativo, la responsabilidad del Estado ante una situación que, si bien pudo haber sido prevista en una parte, nadie podía controlar la cantidad de agua que iba a caer, o ese y otros eventos que pueden surgir de fuerza mayor. Y bueno, vamos a iniciar. Sí, sí, pero precisamente muy interesante, a medida que ha venido hablando, como todo especialista, salen, surgen una serie de términos técnicos de responsabilidad, patrimonial del Estado, que es responsabilidad civil, que es funcionario público, el mismo concepto de Estado, sale el concepto de fuerza mayor. Bueno, vamos a ir desglosando cada una de estas terminologías y hacerlas entender a ese público, algunos legos, algunos especialistas que nos escuchan en el día de hoy. Lo primero es, ¿qué es la responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionarios públicos? Sí, mira, a ver, desde hace varios años, nuestro país contaba y tenía disposiciones legales, una de las, bueno, varias, ley de función pública, luego la ley de 107-13, etc., que en la ley 1307 también establecían, regulaban teudo el tema de la responsabilidad. Ahora, a raíz de la constitución del año 2010, ¿no?, se establece por primera vez constitucionalmente la responsabilidad patrimonial del Estado, que por una situación le han dicho responsabilidad civil. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Sí, que las personas jurídicas públicas del Estado, si todos los entes públicos y los órganos del Estado, así como sus funcionarios públicos, pueden ser responsables, conjuntas o solidariamente, de conformidad como va a establecer y regula con mayor profundidad la ley 107-13, por los daños y perjuicios que se han ocasionado a las personas físicas o empresas, por una actuación, esto es importante, por una actuación del Estado, de la administración pública, que puede ser antijurídica o una omisión, incluso sin que sea, sin que exista de manera concreta una violación al ordenamiento jurídico bajo supuestos y particularidades especiales. Es decir, que hay que hacer un análisis técnico de los elementos que evidentemente ha causado un daño y la administración va a tener que reparar esos daños, pero más allá de eso es los elementos de esa responsabilidad que se pueda desligar. Pero antes de irnos a los elementos, tú hiciste un cronológico de la legislación nacional, pero tenemos que recordar un poco, quizá un poquito más atrás, nosotros copiamos mucho del derecho francés, que no vamos aquí a amar las razones históricas que lo generan, pero el derecho administrativo francés es también un referente, no para República Dominicana, sino para todo el mundo. Entonces hay un fallo que es el caso blanco, donde comienza a deslindarse los temas de la responsabilidad patrimonial del Estado visto desde el punto de vista del derecho administrativo. Pero antes de esto, se entendía que el Estado era irresponsable como tal. Ese monarca absoluto no se entendía que de ninguna manera se podía equivocar y por tanto se tenía el concepto de que el Estado por sus actuaciones era irresponsable. Si un poco nos pudieras hablar sobre ese origen y evolución, o sea, de manera breve, de cómo surge este esquema o sistema de responsabilidad que ata a la administración a dar respuesta ante los daños que causa. Sí, bueno, mira, tú has hablado de las grandes decisiones del Consejo de Estado francés, como es la decisión blanco que he dicho. O sea, de paso también es la pionera que crea la jurisdicción contenciosa administrativa en el caso francés del Consejo de Estado francés. Y es la que hace, bueno, mira, cuando sea la administración que va a estar envuelta en un conflicto, en un litigio que puede causar algún daño, va a ser juzgada por esos tribunales especializados. En el caso francés del Consejo de Estado, en el caso de la República Dominicana, Tribunal Superior Administrativo. Y bueno, va de la mano desligando el mismo concepto de responsabilidad. Es decir, tanto los elementos fundamentales, y ya aquí vamos quizás entrando un poco en el ordenamiento jurídico. Nosotros, incluso en la República Dominicana ya, tenemos varias decisiones del Tribunal Superior Administrativo, de la Suprema Corte de Justicia, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Hay decisiones que están ahí, no es una práctica consubertudinaria o con muchos procedimientos, pero cada vez más se va incrementando porque es una actividad normal de la vida. Es decir, como los particulares causan daño, la misma administración, muchos supuestos causan también irregularidades. Y te hice esa pregunta precisamente para conectar con la distinción entre responsabilidad civil y la responsabilidad patrimonial. Aunque el texto constitucional, en el artículo 148, habla de responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios públicos. Pero existe una distinción entre una cosa y otra, y ese fallo es uno de los que dicen, mira, no se aplica al Estado los principios de la responsabilidad civil ordinaria. Hay unos principios que solamente rigen para la administración pública. Así que explícanos un poco, doctor Dixon, cuál es la diferencia entre la responsabilidad civil como concepto y la responsabilidad patrimonial del Estado. A ver, yo voy a comenzar una diferencia muy elemental para todos los que nos escuchan y nos ven. La responsabilidad civil tradicional, vinculada y regulada en el Código Civil, en el artículo 1382 y siguiente, está para las personas, los particulares, es decir, donde no interviene la administración y hay una serie de elementos. En el caso de la administración pública, tiene todo un sistema concreto de revisión, regulado en este caso por las leyes de derecho público. De manera concreta, la ley 107-13, el artículo 57 y siguiente, que establecen las características, los elementos incluyendo la posibilidad de que cuando la actuación de la administración pública, aun cuando no exista una actuación antijurídica, es decir, actuando de manera válida, puede ocasionar unos daños de manera particular y pues será responsable y deberá indemnizar. Eso se deriva también del principio fundamental de la buena administración. La administración pública tiene que hacer una serie de elementos y uno de ellos es ser responsable cuando causa un daño a un particular y eso es una garantía y un derecho que tenemos todos los ciudadanos de la República. Pero me dice por ahí siempre un oyente que un poco estudia sobre estos temas, pero bueno, ambas acciones no tienen por fin el lograr una compensación a aquel que ha sufrido un daño. ¿Por qué llamarle de manera diferente? Bueno, aquí hay varios elementos interesantes y una muy buena pregunta que haces. El fondo, yo siempre lo digo así, el fondo es lo mismo. O sea, al final tú andas buscando una indemnización desde una persona del ámbito privado y en el caso público, en el caso de la administración pública, un resarcimiento del daño que ha causado la administración. Por eso hay similitudes en ambos elementos. Si hay una causalidad, tiene que haber un daño, pero hay diferencias en el marco de la objetividad o de la subjetividad dentro de la falta. Por aquí no necesariamente tiene que haber una falta expresa como ocurre en el ámbito privado. Entonces esos son los elementos que hay que irlos separando, desligando y viendo. Y aquí uno va, si tomamos el ejemplo del evento de la semana pasada, ¿cómo actúa o cómo aplica en este caso? ¿Realmente puede haber algún eximiente? ¿Realmente previó los riesgos, mitigó los riesgos de la administración para poder evitar los daños? Pero antes de entrar ahí, y quizá haciendo, antes de entrar, los elementos mismos de la responsabilidad patrimonial y haciendo referencia al caso blanco, en ese caso se hace una distinción entre la falta de servicio y la falta de personal. Y en esa distinción también se establecen formas de configurar la responsabilidad distinta. En cierta medida se establece una, vamos a decir, una falta, no una falta, sino un sistema objetivo de responsabilidad y en el otro sigue a manera de una responsabilidad subjetiva. Entonces, en la legislación nuestra, por lo menos en la ley 107, 107-13, no sé si, particularmente, no termino de identificar si existe esa distinción entre estos dos tipos de responsabilidad que ese fallo blanco deja claro y que en otras jurisdicciones sí lo tiene muy claro. de manera que quisiera que tú, que eres un especialista, un estudioso de la materia medias, ¿existe esa división que hacía el fallo blanco? ¿Existe en la República Dominicana una clara distinción entre una responsabilidad objetiva o una responsabilidad subjetiva? Mira, yo voy a dar mi opinión, creo que eso es discutido desde el punto de vista porque incluso hay decisiones de la Suprema Corte de Justicia que retienen que es una responsabilidad subjetiva. Ya hoy día en otras jurisdicciones pues se va regulando lo que es también la gestión de riesgos y la responsabilidad se va enmarcando un poquito más hacia lo objetivo que lo subjetivo. Pero en el caso dominicano quizás con esa cultura civilista todavía yo creo que hacen una distinción y la misma redacción del artículo 57 y siguiente de la ley 107 introducen el concepto de objetivo cuando dicen bueno, puede comprometer su responsabilidad en la medida que se encuentre actuando de manera jurídica sin embargo y bueno y sería bueno hacer una diferencia la objetividad es que no importa la intención no importa la si hay una conducta dolosa o culposa exacto dolosa o culposa la intención de la persona a diferencia de la subjetiva que si es necesario es un elemento fundamental para poder retener la responsabilidad el ámbito jurídico dominicano yo creo que todavía eso no está definido hay decisiones como te digo que han retenido o han establecido la Suprema Corte de Justicia es una responsabilidad subjetiva yo sostengo que es un mix en algunos casos hay elementos que pueden comprometer la responsabilidad objetiva del ámbito de la administración pública y creo que esa fue la intención del legislador pero la redacción y la jurisprudencia ha ido tomando otro camino y para que luego no digan bueno que están hablando chino están hablando un lenguaje una jerga demasiado especializada aquí lo que estamos discutiendo es bueno si la conducta de aquel que generó el daño es un elemento sustancial para establecer si es responsable o no entonces aquí hay dos vamos a decir dos mundos que de alguna manera son los que dan fundamento a esta responsabilidad en uno de esos mundos es la responsabilidad objetiva donde independientemente de si aquel que generó el daño tiene culpa o con culpa o con dolo sería responsable por un tema regularmente de riesgo de la misma actividad esa es la responsabilidad objetiva y por el otro en el que si se exige que esa conducta fuera culposa o dolosa de parte de la gente que ha generado ese daño bueno ya que hemos hablado de esa explicación vamos a ver cuáles son los elementos que debe configurar la responsabilidad patrimonial en la en la república dominicana para una persona decir bueno pues si esos elementos se configuran y yo puedo demandar al estado para que resarsa esos daños que me ha causado cuáles son esos elementos que debe cumplir para poder accionar en contra del estado y reclamar esa compensación a ver la ley 57 el artículo 57 de la ley 107 establece de manera concreta ¿no? los los elementos que que establece el el legislador para que se retenga la responsabilidad y va estableciendo una serie de elementos lo primero es que tiene que puede ¿eh? y ahí ese es el primer elemento que tú comentabas de si implica o no la 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 intervención culpable dolosa negligente de la víctima pero hay casos que sí y hay casos que no entonces ahí hace una distinción pero vamos a decir que hay un una posible intervención antijurídica de un funcionario público o de un una administración pública de un órgano de una entidad pública el primer elemento tiene que haber esa intervención acción concreta o una omisión incluso por parte o una inactividad de la administración el segundo elemento pues debe producirse un daño efectivo es decir una persona tiene que haber sufrido un daño emergente un lucro cesante incluso daños morales por esa actividad vuelvo insisto en principio antijurídica pero vamos a aterrizarlo doctor Dixon con un caso práctico un caso que puede edificar a los ciudadanos y ver en ese caso como se van identificando esos elementos que tú acabas de describir mira voy a coger un ejemplo de una de las primeras decisiones del tribunal superior administrativo que retuvo la responsabilidad que es un caso lamentable donde en un hospital no sé si conoces ese caso un hospital un recién nacido se cayó la luz que le da calor al recién nacido y lamentablemente afectó una de las extremidades del del bebé evidentemente ahí hay una acción que no debió ocurrir esa es la vamos a decirlo así la omisión porque estaba funcionando pero no debió de caerse si debió de mantenerse de manera vigente y eso lo podemos poner con las vías públicas también ejemplo grande importante causó un daño en el en el al bebé si sus padres o sea una mutilación de de la extremidad y el segundo elemento es que haya una una causalidad ¿no verdad? ese daño esa acción con con el elemento y en ese caso la corte retuvo la responsabilidad de la administración del hospital pero no necesaria no en ese caso no no retuvo la responsabilidad del médico porque entendía que no estaba no se probaron los elementos de que intervino un tema y aquí pongo ese primer ejemplo primer una acción una omisión o una inactividad un elemento un daño concreto que la víctima perciba y tercer elemento una causalidad que usted pueda probar esos esos elementos estamos en una entrevista con el doctor Rafael Dixon Morales especialista en derecho administrativo vamos a hacer una pausa pero después de la pausa vamos a entrar en los temas que quizás son de más actualidad con todo este marco teórico que ya se ha brindado ya en el siguiente segmento vamos a hablar cómo se aplican estos conceptos a las situaciones que vivió la República Dominicana la semana pasada manténgase en sintonía y llévatelo Francis seguimos en esta cátedra jurídica en la Z y les recuerdo que estoy aquí con el doctor Rafael Dixon Morales especialista en derecho administrativo quien nos está dictando la cátedra jurídica en el día de hoy y estamos hablando de derecho administrativo y especialmente en el módulo correspondiente a la responsabilidad patrimonial del Estado nos quedamos aquí en el punto analizando los elementos propios de la responsabilidad patrimonial del Estado pero antes de avanzar un poquito más y tal vez analizar lo ocurrido la semana pasada y ver supuestos prácticos y cómo le aplicamos esos elementos teóricos a esos supuestos prácticos quisiera un poco que me hablaras si en el mundo del derecho público porque lo existe en el derecho privado hay esa distinción de la responsabilidad patrimonial del Estado contractual y extra contractual y si es así cuál es la diferencia para explicarle al público entre una y otra evidentemente igual que como ocurre en el ámbito privado existe una distinción y una diferenciación principalmente de las características los elementos fundamentales entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extra contractual o delictual como lo queramos ver la responsabilidad contractual evidentemente del Estado se deriva del contrato que ha suscrito cuando hay incumplimientos violaciones a ese contrato de manera concreta y la regulación probablemente de esa responsabilidad aquí tenemos una deficiencia en el ámbito de la contratación pública debe estar regida por las disposiciones de la ley de contratación pública que en este caso hace una referencia subsidiaria al derecho ordinario es decir al código civil y la responsabilidad extra contractual delictual la que interviene fuera de que exista un contrato pues es la que estamos en la que comenzamos a analizar hoy en el segmento anterior cuando hablamos del artículo 57 es decir esto es muy importante esa pregunta y que bueno que lo tocas porque no lo dije esta regulación del artículo 57 y siguiente de la ley 107 y 13 está prevista exclusivamente para la responsabilidad extra contractual para la responsabilidad cuasi delictual para las obras públicas etcétera o sea un daño derivado de una obra pública etcétera etcétera y la responsabilidad contractual debe estar regulada y orientada por las disposiciones de la ley de contratación pública para que se entienda mejor si pudiéramos dar un ejemplo práctico de en qué caso se podría configurar una responsabilidad contractual a cargo del estado dominicano y ya diste un ejemplo de responsabilidad extra contractual pero si puedes dar otro más también bienvenido sea una responsabilidad contractual muy sencilla cuando el estado incumple las obligaciones que tiene en su contrato por ejemplo una obligación de pago pudiera ser pudiera ser lo que pasa es que esa es la principal obligación que tiene el estado pero imagínate entregar unos inmuebles entregar un terreno realizar supervisión a tiempo autorizar de manera concreta si todas las obligaciones que tiene el estado que incumple de manera concreta se deriva la responsabilidad contractual la extra contractual una actuación una una o actuación o omisión del mismo estado o de alguna entidad pública o de un funcionario que cause un daño en una obra pública cae en andamio y lamentablemente cega la vida de un ciudadano hasta de uno de los obreros ahí se tipifica cuál de las responsabilidades una responsabilidad extra contractual la calle hay un gran hoyo que no se ha reparado hay un accidente por eso pierde alguien la vida responsabilidad extra contractual el estado es responsable Rafael hay situaciones hay otras hay otras jurisdicciones que tienen muchos más años en el desarrollo del derecho administrativo y específicamente en estos preceptos propios de la responsabilidad patrimonial y cito el caso de Argentina ellos tienen una distinción muy clara entre la actividad legítima y la actividad ilegítima en ese desarrollo lógico la mayor parte de los casos caen dentro del marco de la acción ilegítima del estado pero hay supuestos dentro de la responsabilidad legítima en el marco de la legislación dominicana está claramente deslindada estos tipos de responsabilidad no como el ejemplo que tú acabas de traer de Argentina aquí la ley trata de establecer como unos indicios para aquellos casos de actividades legítimamente puede el estado comprometer su responsabilidad porque cuando son actividades antijurídicas pues es obvio ahora cuando el estado puede ocasionar un daño cumpliendo con el deber y aquí nos explicamos por ejemplo ellos lo ven en el plano de la función administrativa cuando el estado actuando en el marco de la ley pudiera ser objeto de una demanda y reparar el daño en el caso de la actividad legislativa cuando una ley aprobada a través de los mecanismos constitucionales puede de alguna manera ocasionar un daño y configurar esta responsabilidad y en tercer orden está la responsabilidad por la actividad judicial si efectivamente una decisión judicial puede generar un daño que sea susceptible de accionar en justicia en la república dominicana pudiéramos decir que la ley 107 y un 13 pudiera de alguna manera dar pie a estas actuaciones dentro del marco de la responsabilidad legítima del estado si yo creo que hay un marco de un campo de acción donde el estado puede comprometer su responsabilidad aún actuando legítimamente lo dice la propia legislación pero no está claramente definido identificado y bueno esa ley quedó pendiente de un reglamento de desarrollo de la ley que quizás hubiese sido un instrumento para esclarecer alguno de estos elementos o deslindar lo mejor y ya yo creo que es momento de actualizar algunos aspectos de la ley y este debe ser uno y yo creo que la visión de la gestión de riesgo en materia de la responsabilidad patrimonial del estado es fundamental hay una decisión no tan bueno podríamos decir que es reciente con relación a la actuación de unos fiscales conforme a la decisión se excedieron en el uso de sus funciones y aquí yo yo me quedo en el interrogante porque al leer la sentencia no lo deja claramente establecido estamos estableciendo esa responsabilidad en el marco de la actuación legítima o de la actuación ilegítima del estado ahí habría que analizar no recuerdo ahora el precedente entonces recuerdo el caso pero no no las consideraciones ahí tú puedes se puede abordar la figura del abuso del poder es decir cuando un funcionario que tiene una función pública que tiene unas competencias se extralimita o abusa de ese poder ya evidentemente se sale del marco de la actuación legítima y se convierte en una actuación ilegítima entonces yo me sin mal no recuerdo creo que ese fue el análisis de la corte de ese caso si lo lo mantuvo en una extralimitación un abuso del poder de esos funcionarios y ahí comenzamos a hablar del funcionario público hay que quizá edificar un poco a los oyentes que hay otras legislaciones en las que no es posible demandar de forma solidaria concomitantemente en la misma acción al funcionario y al estado sino que primero se demanda al estado y luego el estado puede repetir es decir demandar a ese funcionario público si se tipifican los elementos propios para esa acción en la república dominicana la ley 41-08 establece la posibilidad de esa demanda solidaria la misma constitución en el artículo 148 nos pudieras un poco explicar las razones detrás de esa decisión de nuestro legislador de nuestro constituyente de permitir esa acción solidaria tanto contra el estado así como contra el funcionario yo te voy a dar mi opinión no he sido legislador ni estuve en esa discusión pero yo creo que el fundamento es facilitar a la persona el poder recuperar efectivamente su una posible indemnización no es lo mismo tú ir una sentencia contra el estado que si retienen la responsabilidad del funcionario público contra el funcionario es mucho más fácil número uno número dos creo que también es un incentivo para el funcionario hacerlo bien es decir evitar comprometerse de manera inadecuada particularmente en las jurisdicciones en los que existe esa distinción también está muy claramente definida en muchos casos la responsabilidad objetiva de manera que al estado no se le exige una acción culposa o dolosa sin embargo para dar el paso a la acción contra el funcionario público ahí si hay una responsabilidad subjetiva en ese orden me gustaría que tú analizaras si aquí en el marco de la legislación dominicana habría que hacer esa distinción al momento de accionar en los casos en que se argumente tanto la responsabilidad del estado como del funcionario público totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir y ha sido el análisis de algunas decisiones para retener la responsabilidad del funcionario si al funcionario le dicen bueno tiene que haber una acción dolosa negligente o lo que o sea tiene que haber una intervención por parte de él a diferencia de lo que puede ocurrir con una entidad pública que puede vincularse con una responsabilidad objetiva es decir causó un daño y vamos a entrar yo creo que en eso causó se cayó un puente que estaba sujeto a la revisión de la administración bueno causó un daño la entidad la administración pública competente es responsable y ya ya tú has presentado la siguiente pregunta y es creo donde mucha gente está pegada al televisor y pegada a la radio para entender precisamente qué es lo que corresponde ante las consecuencias del disturbio toda esta lluvia torrencial que cayó la semana pasada caminábamos por las calles y algunas calles parecían cataratas ríos hubo puentes destruidos comunidades aisladas vehículos dañados estructuras que colapsaron y precisamente tenemos el caso lamentable del túnel de la 27 de febrero con máximo gómez uno de sus muros laterales colapsó entonces aquí quisiera que aplicáramos todos estos conceptos teóricos que hemos explorado para ver si efectivamente en este caso específico se puede aplicar la responsabilidad patrimonial contra quien debo accionar si corresponde si la acción no ha prescrito y si además de accionar contra el Estado puedo accionar contra el funcionario público o contra la compañía contratista mira yo creo que esa 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 sola pregunta merita casi un programa completo pero en dos minutos te voy a decir lo siguiente un elemento que hay que incorporar al análisis que no lo tocamos anteriormente es que estamos en presencia de circunstancias de fuerza mayor o o de eventos de la naturaleza que si bien teníamos información porque sabíamos que iba a llover mucho no se puede prever la cantidad de manera cierta hasta que ocurre el evento entonces algo que hay que considerar dentro de la ecuación para el análisis jurídico y técnicamente es el elemento si aplica o no o si puede ser una una mitigante en este caso la fuerza mayor o esos eventos torrenciales dicho esto independientemente de ese análisis que no por tiempo no vamos a entrar yo creo que efectivamente hay que indemnizar a esa persona en el caso del puente fíjate se han caído casas y se han se han ido una serie de elementos eso lamentablemente el estado no tiene una una responsabilidad en esos casos porque es algo que escapa al estado y si bien hay se puede trabajar en los temas pluriales renales etcétera cuando dice que va a llover se tapa en cualquier país del mundo entonces eso 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 desde el punto de vista privado ahora ante una vía una obra pública de manera concreta hay una indemnización que hay que hacer ahora quién es el responsable cuál es la entidad evidentemente el ministerio de obras públicas como entidad vinculante a la obra y la la misma ley 57 creo que no he visto no he visto precedentes al respecto establece unos párrafos que habla de manera concreta sobre la obra pública si ese servicio había sido concesionado o si estaba retenido para ir determinados los elementos y en este caso también pudiese incluso vincularse al contratista inicial si tiene algún me parece que en este caso no aplica de manera concreta porque tiene ya una obra que ha transcurrido más de 20 años pero estoy estableciendo los elementos de la ley 57 pero tú entiendes que en este caso debe aplicarse la responsabilidad objetiva o subjetiva objetiva aquí causó un daño el estado independientemente de que eran elementos de fuerza mayor es decir o sea unas lluvias torrenciales pero por lo menos no he visto los análisis ni los estudios había una deficiencia desde el punto de vista de drenaje y eso debió de haberse podido mitigar de haber podido prever a través de inspecciones nosotros aquí en el país no hacemos inspecciones públicas ni privadas es decir los edificios no se inspeccionan los edificios privados como ocurre en otros países entonces la administración pública la obra una obra bien hecha te dura 15, 20, 30 años pero con varios o sea tú tienes que darle mantenimiento y eso hay que hacerlo pero ya si vamos a de alguna manera hablar de la responsabilidad del funcionario público quizá habría que hablar de un poquito más atrás porque se habla incluso de vicios en la construcción y si nos vamos un poquito más atrás la ley estamos alegando que es la 107-13 la constitución dominicana e inclusive la 41-08 no existía en 1999 o sea ahí estaríamos prácticamente en el plano del derecho civil para explorar esa responsabilidad en ese caso ¿cuál sería tu opinión? habría que ocultar habría que profundizar un poquito más para establecer esa responsabilidad? habría que profundizar creo que sería algo desde el punto de vista subjetivo pero la realidad es que el Estado dicho ya para concluir esta parte debe indemnizar esa o sea esa si no tiene si hubiese tenido un seguro el seguro puede resolver el tema si no lo tiene hay un compromiso que debe de hacerlo hay un detalle hay un leí muchos especialistas en el fin de semana que opinaban en las redes sociales y cuestionaban si efectivamente en este caso estábamos ante un escenario de fuerza mayor esta ley me gusta bastante porque en materia civil estamos casi siempre casi siempre he vuelto loco estableciendo si hay casos fortuitos fuerza mayor si lo es o no lo es pero esta ley establece el elemento de imprevisibilidad y el elemento de irresistible de esa fuerza que ha generado de alguna manera una situación causante de un daño como un eximente de responsabilidad era efectivamente pudiera considerarse a la luz de tu experiencia a la luz de la jurisprudencia que tú manejas pudiera tipificarse ese disturbio de la semana pasada como un elemento de fuerza mayor eximente de responsabilidad mira yo creo que eso hay que analizarlo muy sosegadamente y verlo porque se sabían y se esperaban y se anunciaron unas cantidades de aguas relevantes y se sabía que iban a haber inundaciones sobrepasaron las cantidades estimadas ahora esto debió aguantar no debió aguantar estoy hablando de la infraestructura concreta y ese es el tema principal evidentemente imprevisible no era ya sabíamos que iba a ocurrir ahora el grado del resultado es lo que no la dimensión de lo que iba a ocurrir no lo teníamos pero yo creo que eso no necesariamente hace exime de manera definitiva la responsabilidad del estado e incluso yo tengo una opinión muy concreta es decir es que si es una obra pública salvo un caso extraordinario que no que no es este es decir todo está perfecto y bueno vino vino esa fuerza terrible y se lo llevó pero incluso ahí se podía decir bueno porque no lo cerraron siempre siempre habrá algo o otra cosa es que si había un toque de queda y no podían pasar por ahí había una persona pasando bueno quien gestiona el riesgo mejor en ese caso el ciudadano que podía haber evitado estar ahí o el estado que ya hizo lo que tenía que hacer decretando un toque de queda es decir hay elementos que hay que verlo y hay que y está el otro elemento la otra eximente que es la misma culpa de la víctima por ejemplo en este caso que se ha anunciado alerta roja en una zona y usted no obstante la alerta roja sale a la calle en una zona en la que hay crecida de río el río se lo lleva y resulta lamentablemente la muerte eso es un caso en la que la culpa de la víctima deja como una eximente responsabilidad al estado dominicano este segmento ha sido sumamente interesante muchas preguntas más que quedan en el tintero pero vamos a hacer una pausa en el siguiente segmento mutamos de tema vamos a hablar de las alianzas públicas privadas que son de que se trata y establecer una distinción con el fideicomiso que tenemos o inauguramos una ley reciente que genera la figura del fideicomiso público manténgase ahí en sintonía con nosotros y en breve continuamos con esta interesante entrevista llévatelo francis estamos conversando con el doctor rafael dixon especialista en derecho administrativo en otra cátedra jurídica en la zeta y en este nuevo segmento vamos a hablar de las alianzas públicas o privadas hace muy poco tiempo se aprobó la ley 47 guión 20 que es la que le da forma estructura a esta figura jurídica de las alianzas públicas privadas y precisamente quisiera que nos explicaras que son las alianzas públicas privadas mira yo te voy a decir lo rápido corto y conciso mira una alianza público-privada puede ser cualquier contrato entre el sector público o el sector privado cualquiera sin embargo la ley 47 20 establece un término jurídico definido y eso hace que cuando hablemos de alianza público-privada sujeta a la ley 47 20 tiene una definición concreta y es un contrato de larga duración es un contrato lo primero es importante que es un contrato de larga duración larga duración conforme a la ley tiene que ser más de 5 años es muy corto o sea ningún contrato de esta naturaleza se puede hacer por menos de 15 años porque si no no es bancable primero contrato de larga duración segundo para qué para proveer infraestructura pública servicios públicos financiar esos servicios es decir hay un componente financiero relevante porque esto surge para para poder colaborar con el estado porque el estado no puede realizar toda la obra de infraestructura no tiene los fondos suficientes primero en países emergentes con qué con una debida distribución de los riesgos en ese contrato tiene que haber una debida distribución de los riesgos entre el sector público y el sector privado y la compensación que va a recibir el agente privado está vinculada a su desempeño a su gestión y a su calidad con lo cual los proyectos bien estructurados de esta naturaleza aportan bastante al estado con tu explicación inicial tú decías bueno tenemos ya una ley lo que en alguna manera a mi entender significa que la república dominicana ya teníamos antes de la ley proyectos que pudieran configurarse como alianzas públicas privadas y en ese sentido quisiera primero que me hablaras del origen de esta institución dónde surge en qué país por qué razones surge y en la república dominicana conforme a tu conocimiento desde cuándo tenemos alianzas públicas privadas si nos vamos al término legal definido tenemos alianzas públicas privadas a raíz del 2020 bueno realmente recientemente con el contrato de Arroyo Barril que fue el primer contrato de alianzas públicas privadas pero hemos tenido concesiones que en otros países las alianzas públicas privadas se manejan con concesiones en el caso dominicano hemos tenido concesiones en varias leyes sectoriales como la ley de telecomunicaciones como la ley de energía pero ese tipo de concesión no es un proyecto de alianzas público-privadas en su gran mayoría la mayoría son concesiones individuales donde el sector privado gestiona desarrolla un activo que es él aquí tiene una distinción lo que más se puede parecer a eso o el caso del contrato de la carretera de Juan Pablo segundo del bulevar del Atlántico que fue rescatada en este gobierno y ese contrato no tenía un marco jurídico se hizo previo a todas estas leyes recientes y tuvo ciertas deficiencias en su estructuración y por eso le costaba era más factible para el Estado rescatar al Estado que seguir cumpliendo el contrato y por eso se llegó a ese acuerdo que eso fue lo que más se asemeja a un proyecto de alianzas público-privadas doctor Nixon me gustaría para que se entienda mejor que son las alianzas público-privadas que con ejemplos prácticos de obras que son factibles hacer con alianzas públicas-privadas me dijeran bueno tal obra es viable hacerla con una alianza público-privada o hay en proyecto o se ha realizado tales o cuales alianzas públicas-privadas y la factibilidad es esta o aquella quisiera que nos dé algunos ejemplos de esa forma para que la audiencia pueda entender en qué consiste la alianza pública-privada y su importancia mira antes de contestar tu pregunta Manuel yo creo que es importante indicar que las alianzas públicas-privadas no implican privatización la gente se confunde de eso y entienden que cada vez que hay una alianza público-privada se está privatizando el Estado eso no es verdad eso es un desconocimiento y un error técnico jurídico sin ningún tipo de rigor y la privatización por sí no es mala tampoco todo va a depender del momento y tampoco hay que antagonizar tanto el sector público como el sector privado es que no hay desarrollo de ningún país del mundo sin una colaboración de los dos y estos proyectos están hechos para proyectos de relevancia son proyectos prácticamente de gobierno te pongo un ejemplo que se ha dado se puede dar en otros países los acueductos hay que hacer aquí hay que hacer como 50 acueductos ¿cómo lo vamos a hacer? tenemos que tenemos toda la plata necesaria para hacer los acueductos el Estado va a sacar ese dinero y ahí te voy contestando cómo surge esto surge en el Reino Unido a principios de los años 90 porque no tenía toda la capacidad financiera a través de la iniciativa privada de financiamiento dicen bueno pues si el sector privado se siente motivado a colaborar a contribuir y a realizar estos proyectos financiándolo el Estado posee la capacidad de utilizar recursos financieros para otros proyectos sociales donde el sector privado no tiene interés en participar entonces cuando se hace eso el sector privado hace un acueducto lo gestiona lo administra por un tiempo específico y luego eso pasa al Estado eso es del Estado mira los oyentes están ahí desesperados por preguntar decirte sí pero en experiencia que hemos tenido lamentablemente en las negociaciones de estos contratos nos han lesionado y ya luego en lugar de ser algo positivo para el país termina siendo un impuesto excesivo al ciudadano y un ejemplo que colocamos es el lamentable ejemplo del peaje sombra entonces en este sentido da esta ley 47 guión 20 mayores garantías en la estructuración conformación de estas alianzas públicas privadas para que ese tipo de situaciones no ocurran en el futuro efectivamente es decir nosotros tenemos un marco jurídico robusto o sea hay cosas que hay que mejorarla pero en sentido general cuando tú lo comparas con el ecosistema de alianzas públicas privadas a nivel global nosotros tenemos una buena estructura jurídica y esta ley lo que realmente establecer es es eso da garantía certeza previsibilidad de cómo ambos sectores que ambas partes tienen intereses particulares es decir el sector privado tiene un interés específico el sector público tiene otro y están los usuarios que son los fundamentales en este caso esta ley configura todo eso y eso es lo que hace la dirección general de alianza público-privada es gestionar todos esos proyectos es decir sea iniciativa pública sea iniciativa privada hacer todos los estudios esa es la dirección general de alianza público-privada que está actualmente gestionada o dirigida como director ejecutivo nuestro amigo Sigmund Freud entonces ahí quisiera que entrar a la parte práctica si viene una empresa internacional está interesada en desarrollar un proyecto en la república dominicana yo quisiera que tú le dieras una asesoría desde estos micrófonos diciéndoles desde el paso uno hasta el paso final de inicio y cierre si se pudiera decir de esa alianza público-privada mira lo primero que yo creo que hubo muchas expectativas cuando se aprobó la ley y se pensaba que íbamos a resolver los problemas con la alianza público-privada y se dio cuenta el gobierno de que esto no es tan rápido y señores esto toma tiempo y en un pero cuáles son los pasos a seguir ¿por qué? ¿por qué se toma tanto tiempo? porque hay que hacer una ¿cuál es la principal definicidad que tienen los gobiernos de la república? no planifican las obras públicas las obras de infraestructura no planifican llega una gente y con un plan y dice vamos a hacer tal cosa y todos los estudios o sea no hay un criterio de planificación técnico de estudio de viabilidad yo sostengo que las obras públicas aún sean del Estado tienen que ser rentables obviamente no la rentabilidad del sector privado pero tienen que generar una rentabilidad social evidentemente si no no se puede hacer la obra entonces hay una serie de estudios de análisis técnico más de cinco que hay que hacer presentar ahí y eso toma tiempo por estructurar un proyecto de alianza público-privada donde el sector privado por lo general asume una gran carga financiera de financiamiento tiene que quedar bien entonces eso por eso es que toma tiempo realizar el proceso y luego de eso contestando tu pregunta el hecho de que un agente privado presente una iniciativa la que sea no significa que se le va a adjudicar eso va luego a una licitación un proceso competitivo como se llama es una licitación para que si hay otro agente privado que quiere participar en ese proyecto pueda participar es decir que no se le va a adjudicar de manera directa a esa persona entonces tenemos ahí que la iniciativa puede surgir del sector privado o del mismo Estado de sus ministerios o la misma dirección general de alianza público-privada es correcto sí bueno la dirección gestiona pero ella puede tener iniciativas ella pudiera para ella lo que pasa es que no tiene un fin concreto o sea ¿por qué? porque una carretera ¿quién es el dueño de la carretera? obra pública un acueducto ¿quién es el dueño? y nada para la casa o sea tú quieres hacer un proyecto de hospital está el ministerio de salud o sea que la deja la deja PP no tendría un campo de acción pero presidencia puede decir bueno le pongo un ejemplo vamos a hacer una ciudad gubernamental y vamos a poner todas las instituciones públicas en un sitio lo vamos a conectar con el metro y eso sale del sector público entonces los países que más tienen más experiencia que el nuestro en las alianzas público-privadas el estado se convierte como un estructurador de proyectos posibles y viables de alianza pública-privada lo coloca y ya luego el sector privado muestra o no muestra interés por esos proyectos ¿es así? o funciona de manera distinta ese es un buen muy buen ejemplo hay un hay todo un y es lo que hace la dirección general de alianza público-privada colaborar con esas instituciones públicas que quieren estructurar un proyecto distinto y por eso lo guía y lo asesora y hay muchos organismos multilaterales y esto es todo un ecosistema es decir donde los grandes inversionistas los grandes fondos pues están viendo donde financiar proyectos sostenibles a largo plazo y la sostenibilidad es fundamental en todos estos proyectos de alianza público-privada y yo creo que hay mucha posibilidad y hemos visto colaboraciones de los sectores que no son alianza público-privada contestando pero que ha sido efectivo y tenemos el ejemplo reciente con el COVID es decir ¿cómo nos recuperamos en el turismo? ¿quién lo hizo? una colaboración de ambos ¿cómo no hemos recuperado en el sector de inversión? una colaboración de ambos y si eso lo podemos trasladar a proyectos de infraestructura proyectos de gestión de servicio público bien estructurado y ahí el ejemplo de Codanza anteriormente tiene razón y es que no se estructuró siempre hubo una sobreestimación de la cantidad de vehículos etcétera etcétera entonces bueno vamos a ver cómo lo gestionamos en este caso nos gustaría si tienes conocimiento entiendo que si lo tienes es tu especialidad el tema de cuáles alianzas públicas privadas están en cierne si conoces alguna que ya se esté ejecutando y la viabilidad que se tiene con la ejecución de esas obras por vía de esas alianzas hoy día hay cinco proyectos declarados de interés público por parte de la dirección porque dentro del proceso tanto el sector público como el privado va y deposita su iniciativa ya y se hacen todos los análisis si el proyecto no da no lo hagan por la alianza público-privada usted haga una contratación tradicional o simplemente no lo haga pero si si ese análisis dio positivo entonces se declaran cinco proyectos está la carretera de Lámbar está pendiente de licitación está el sistema de garantía mobiliaria pendiente también de licitación está el puerto de desarrollo barril que ya se suscribió ese primer contrato y está en proceso de ejecución esa es la primera alianza público-privada bajo la ley 4720 está el tema de la inspección vehicular declarado de interés público pendiente también de licitación y está el proyecto de pasaportes biométricos que está también declarado de interés público esos proyectos la idea es que haya una vinculación entre el sector público y privado para gestionar esas obras de infraestructura y esos servicios públicos concretos con todos los riesgos claramente establecidos bien definidos para determinar cuál va a ser el agente privado que estaría ejecutándose el contrato Rafael es frecuente encontrar cuando se constituyen alianzas público-privado el concepto de fideicomiso y me gustaría aprovechar la ocasión para que explicaras la diferencia entre la alianza público-privada y el fideicomiso y su relación también con estas alianzas muy buena pregunta Manuel en casi todos los proyectos de alianza público-privada hay un fideicomiso envuelto un fideicomiso que puede ser por lo general privado ahora nosotros tenemos una ley de fideicomiso público que genera una estructura o viabiliza es otro instrumento adicional para gestionar una serie de servicios y proyectos públicos las alianzas público-privada es un contrato que gestiona proyectos de infraestructura sociales y obras públicas y servicios públicos y el fideicomiso público yo lo enmarco dentro de una estructura organizacional que hace la administración pública para resolver los quehaceres públicos es una forma adicional nueva que tiene la República Dominicana uno de los primeros países del mundo en regular fideicomiso público todo mejorable pero creo que eso es importante porque le va a generar cierta previsibilidad a proyectos que se puedan realizar por esa vida ya para el cierre el tiempo lamentablemente se agota quedas con la invitación pendiente en tu sección especializada en derecho administrativo quedando un prado aquí en cátedra jurídica pero quisiera por esa preocupación que se tienen muchos de los oyentes de si el agente privado no cumple con ese contrato si existe en la ley un régimen sancionador régimen administrativo sancionador suficientemente efectivo y como se activa ese régimen sancionador en caso de incumplimiento la ley y el contrato establece una serie de sanciones de que ocurre cuando hay incumplimiento por lo general los contratos en esa procurada tienen una cláusula arbitral por todo la inversión de lo que estamos hablando y todos los actores que o stakeholders que intervienen en un proyecto de esa naturaleza las sanciones están previstas en la ley y se cumplen o sea hay que seguir un debido procedimiento administrativo sancionador para que cuando hay incumplimiento y está la figura de lo que se llama la intervención es decir la intervención administrativa o el rescate de una alianza público-privada cuando hay un incumplimiento grave o cuando el agente privado por ejemplo no levantó la plata que dijo que le iba a levantar en el plazo que le iba a levantar ahí se puede se puede esto es que el estado dice tú no me cumpliste yo voy a intervenir la obra voy a tomar el control y la sigo ejecutando o se la concedo a otro o hago otro proceso la ley regula todo ese mecanismo de solución de controversias bueno doctor Rafael Dixon Morales esto ha sido una tremenda cátedra jurídica pendiente va a quedar en el tintero otros tantos temas queda abierta la invitación y la formalización de su presentación cada cierto tiempo en este espacio y a ustedes amigos oyentes darle las gracias por escucharnos en esta otra cátedra jurídica e invitarles a seguir con la programación de la Z101 y escucharnos la próxima semana en la próxima cátedra jurídica llévatelo Francis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!